Durante el mes de diciembre y parte del de enero, la capital de Zacatecas se convierte en una villa navideña con coloridos escenarios, luces brillantes, adornos, música y eventos culturales que podrán disfrutar alrededor de 50 mil visitantes. Para la festividad fueron invertidos cerca de 2.8 millones de pesos por el gobierno del estado, dentro de los que se consideraron múltiples eventos gratuitos para el programa del Festival Navideño Zacatecas Deslumbrante 2018, que dio inicio el 2 de diciembre y terminará el 6 de enero de 2019. Dentro de las actividades culturales y atracciones principales se encuentran las tradicionales pastorelas, cuentacuentos, la rueda de la fortuna de 35 metros de altura, paseos nocturnos en el teleférico y espectáculos circenses. En la plazuela Miguel Ausa se presentarán conciertos de rock en español, villancicos y para el cierre del festival, el 6 de enero, se presentará la cantante española Ana Sirré. Se espera que durante estos meses la ocupación hotelera en Zacatecas alcance el 61% de su capacidad. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.